Hola amigos, ¿cómo están? Hay chismes, siempre hay chisme, pero hoy vamos a ver un chisme internacional del que se está hablando mucho y que la verdad entiendo poco, pero bueno, me gustaría entenderlo un poco más así que me voy a informar un poco acá con ustedes y bueno, si tienen alguna información que aportar obviamente la dejan en los comentarios, pero vamos a intentar entender todo lo que está sucediendo en el caso Didi, donde hay muchos famosos involucrados importantes como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, importantísimas figuras que hoy son arrastradas por el caso Didi, el caso de este rapero multimillonario que hacía algunas fiestas exóticas que lo estarían comprometiendo bastante a él y sobre todo a también algunos participantes de dicha fiesta. Vamos a ir directamente a lo que sucedió. Esto es nada más que una recopilación de información que encontré en internet, no sé cuánto es real, cuánto no es real, yo de este caso no sé demasiado, pero me voy a intentar enterar con ustedes. Bueno, antes que nada hay que ponerse en contexto, Didi es un rapero estadounidense mega conocido, multimillonario, se hizo muy famoso sobre todo porque hacía unas fiestas bastante exóticas, vamos a ponerle así, que bueno, son estas fiestas las que están saliendo a la luz y le están trayendo muchos problemas. Hace poco más de dos semanas fue arrestado este rapero, se ordenó su detención sin derecho a fianza por tratarse de un caso federal de abuso... Se le señala de encabezar un imperio de delitos sexuales protegidos por chantajes, obviamente sin dejar de mencionar actos también de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el muchacho este organizaba fiestas bastante picantes en donde invitaba famosos, muy reconocidos, que ahora vamos a hablar de todos los que estaban ahí, y bueno, estaban todos drogados, todos enfiestados, resulta que grababan dichas fiestas y aparentemente lo que se cuenta es que este hombre, entre todas las aberraciones que hacía, lo que hacía era chantajear a los participantes de dicha fiesta con que si hablaban iba a sacar sus videos a la luz, entre otras cosas, ¿no? Se le acusa de inducir a víctimas femeninas y trabajadores sex... masculinos a realizar espectáculos sex... completamente drogados. Estas fiestas denominadas freak-offs a veces llegaban a durar varios días, o sea que estaban varios días pasados. Supuestamente lo que cuentan sobre estas fiestas es que es muy común el consumo de ketamina y éxtasis, en parte para poder mantener a sus víctimas obedientes y dóciles. La acusación también habla indirectamente de un ataque a su ex-novia. La demanda presentada por la cantante y actriz Casi Ventura, la ex-esposa de Didi, en noviembre de 2023 describe un freak-off donde el trapero supuestamente le ordenó a ella que realizara actos sex... con un nombre anónimo mientras él miraba y grababa. La demanda también enfatiza que Didi le sugería a Ventura, a su ex-mujer, a Casi Ventura, durante ciertos momentos de su relación tener una reunión de trabajo semanal. Y que estas reuniones se llevaban adelante en hoteles internacionales de Nueva York, Los Ángeles, Miami, y que de reunión laboral obviamente tenían poco y nada. Bueno, han salido muchos involucrados en estas fiestas, y eso obviamente es lo que está llevando la noticia a lo más alto de la cumbre, y vamos a hablar de algunos de los participantes de dichas fiestas. La lista es larguísima, pero tenemos a Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian, Aretha Franklin, Marta Stewart, Tommy Lee, Pamela Anderson, es larguísima, Beyoncé, Justin Bieber, bueno, una lista larguísima, pero bueno, vamos a enfocarnos en los más controversiales de esta lista y que se han vuelto noticia en los últimos días. El primero, obviamente, es Justin Bieber. Bueno, con todo esto que salió a la luz se remontaron algunas cosas que darían a entender que Justin Bieber era una víctima de Diddy o algo así. Vamos a ver por qué. Justin Bieber irrumpió en la escena musical cuando tenía 15 años. Diddy, que ya era una celebridad en el ambiente, jugó un papel clave en los comienzos de Justin. Diddy tomó a Justin Bieber bajo su protección, le ofreció un estilo de vida lujoso, y así Justin arrasó con la popularidad en sus comienzos. Pero hay un video popular que se está viralizando, obviamente, debido a todo lo que está sucediendo, en el que Justin dice, estoy pasando 48 horas con Diddy. ¿Qué estamos haciendo realmente? No podemos revelarlo. Este video fue en 2009. Y claro, lo que llama la atención de este video es que, bueno, estuvo 48 horas este niño con este tipo que, lamentablemente, no tenía un buen pasar. Aunque muchas de estas cosas son solo especulaciones obvias de noticias virales como esta, porque se pudo saber que Justin Bieber no pasó 48 horas a solas con Diddy, sino que estaba también la supervisión de, por ejemplo, su estilista, Ryan Goode, que se puede ver en el fondo del video, y a su amigo de la infancia, Chas. Además de esto, Justin Bieber, ese mismo día en el que se grabó este sketch, estuvo en un evento de Levis y también en un programa de radio en vivo de 6 a 8 de la noche, y también estuvo con amigos, o al menos esto es lo que se difundió. Y bueno, se dice que el video de 48 horas, este que circuló, hace referencia en realidad a una película del mismo nombre que Diddy menciona. Ya que en esta película, por ejemplo, se puede ver que es protagonizada por un hombre negro, en este caso, Eddie Murphy, y un chico blanco con el pelo como el de Justin, que no me acuerdo el nombre, Nick Nolte. Y que este clip, en realidad, sirve como promoción para el álbum de Justin que se había anunciado en el final. Además, el ex guardaespalda de Diddy contó en una entrevista que Justin Bieber, en realidad, solo estuvo una o dos horas para grabar este pequeño clip. Y que luego se fue. También menciona que estaba presente el manager de Justin Bieber. Luego también se viralizó un video del año siguiente, del 2010, en el que Diddy se encuentra con Justin Bieber para, digamos de alguna manera, a Justin Bieber devolverle el favor y participar en la grabación de un disco de Diddy. Y donde Diddy le pregunta a Justin por qué había desaparecido y no le había respondido más el teléfono. La verdad es que en esa entrevista sí se lo ve muy incómodo a Justin. Si bien Diddy aún en esa época no estaba acusado de crímenes, ya se sabía y era conocido por organizar este tipo de fiestas y claramente no sería una buena influencia para el adolescente Justin Bieber que estaba con su carrera en lo más alto de la cima. Pero obviamente, si hablamos de Justin Bieber, no podemos dejar pasar la relación de todo este tipo de casos con la canción Yami, que lanzó en 2020. Donde se puede ver con claridad que hace referencia al abuso del poder, al abuso del... y cosas que podría haber padecido y sufrido él mismo. Esto lo deja bien en claro en la canción. Y si no sabes de qué te estoy hablando, bueno, te pongo en contexto. Por ejemplo, en esta parte de la canción, podríamos decir que habla de Diddy o de alguien similar, porque está más que claro que se refiere a un hombre grande y masculino y con buenas intenciones. En otra parte de la canción dice, sí, cada vez que paso lo haces. Dando a entender también que abusaron de él cuando tenían la oportunidad y las ganas de hacerlo. En otra parte de la canción dice, 100 grandes, ayúdame a gastarlos, nena. Haciendo referencia a los lujos y el dinero que obviamente le ofrecían a cambio de Ese jet despega, mira la puesta del sol, sí, sí. Hablando de viajes, placeres, dinero, en fin. Y una de las frases más perturbadoras de la canción dice, girando los ojos hacia atrás en mi cabeza, hace que mis dedos se curven. Y un mensaje que está más que claro, ¿verdad? Completamente drogado. Haciendo referencia a la manera en que los drogaban para cumplir sus propios deseos. También obviamente no podemos dejar pasar de largo el contexto del videoclip de la canción, donde se puede ver a niños trabajando en un evento de elite, de gente muy mayor y se nota que multimillonaria. Y que los músicos detrás estén tocando esos instrumentos no me parece nada casual. Otras partes de la canción dice, de pie, manténme en la cima. Perdí mi control, estoy comprometido. Haciendo referencia al abuso excesivo por parte de las personas que estuvieron con él. Y cómo para mantenerse en la cima era importante ceder ante los poderosos. Estás incriminado sin disfraz, decía otra de las frases, dando a entender que hacían todo a plena luz y sin ningún tipo de consecuencia, claramente porque eran muy poderosos. En otra de las frases dice, y nunca te quedarás sin provisiones. Obviamente haciendo referencia a los lujos, la fama, los contratos, estar en la cima a cambio de que estuvieses dispuesto a hacer las cosas correctas con ellos. Y bueno, una imagen vale más que mil palabras. Y aquí vemos el final del videoclip en donde se ve la cara de el pequeño Justin en un plato. Bueno, de acuerdo a las denuncias recibidas en los últimos días acerca del caso Didi, muchos vinculan el videoclip de Justin Bieber con este caso. Aunque mucha gente también vincula esta canción de Justin Bieber con el caso Einstein y el piz... Que si no sabes de qué estoy hablando, vivís en un tupper, claramente. Pero bueno, en otro video lo podemos ver. Leonardo DiCaprio fue otro de los famosos vinculado a este caso. El actor dejó en claro que no ha estado en contacto con Didi desde hace muchos años y que, aunque sí asistió a muchísimas fiestas de las que hacía, no tiene nada que ver con todas las actividades ilícitas con las que se le imputan a el rapero. Por otra parte, el representante de DiCaprio dijo que Leonardo DiCaprio asistió a las fiestas que hacían en el 2000, pero no eran ese tipo de fiestas freak-off de las que se están hablando ahora. Cabe destacar que Leonardo DiCaprio y Didi fueron muy amigos, sobre todo durante la época en la que el rapero estaba en la cumbre de su fama. Una de las fotos más virales es esta, en la que se ve a Leonardo DiCaprio en una fiesta en 1999, riendo y fumando mientras Didi y otros famosos posan a su alrededor. Jennifer López es otro de los nombres que está sonando muchísimo. Y es que Jennifer López y Didi entablaron una relación entre 1999 y 2001. La relación duró solamente dos años, pero estuvo marcada por la intensidad y los escándalos. En 2003, Jennifer López expresó en una entrevista lo mal que le había pasado junto a el rapero. Y lo que más comprometería a Jennifer López es que en 1999 la pareja asistió a una fiesta. Y cuando se estaban preparando para irse, Didi tiró accidentalmente una botella de champagne. El contenido de la botella cayó sobre un hombre que se enfureció y comenzaron una fuerte discusión con el rapero Didi. Una discusión tan fuerte que terminó en un tiroteo que terminó obviamente en el arresto de ambos. Cabe destacar que Jennifer López fue puesta en libertad inmediatamente ya que no tenía nada que ver con lo sucedido. Aunque otras hipótesis dicen lo contrario y algunos cuentan que el arma lo habría llevado la mismísima Jennifer López. Y bueno, teniendo en cuenta que Didi está enfrentando todo esto, Jennifer López se podría ver involucrada en el problema si es llamada a testificar por haber sido su novia y quizás también por haber presenciado algunas de las famosas freak-off. Y bueno amigos, por ahora es todo esto. ¿Qué opinas vos al respecto? Te voy a leer en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Gracias.